Respira. Respira. Ahora, estoy aquí, te siento. ¿Te acuerdas de la primera vez que sentiste aquel desgarro en el pecho? Una palabra y luego el dolor. Pero no es nada, vuelve a levantarte. Porque sucederá, sucederá de nuevo. Somos también aquello que hemos perdido. Respira. 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 Inesperadamente, las cosas cambian. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dirección? Da miedo. Lo sé. Incluso cuando sientas que lo has perdido todo. Tú respira. Respira. Va todo bien. Son solos latidos. Es tu corazón que se hace sentir. Es tu corazón que cuida de ti. Es tu corazón que... Estalla. Estalla. Respira. 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 No te canto. No te canto. T'as prestado a respirar. Solo respirar. Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Que siempre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Ya me lo suficiente Estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Que se rompen en mis Las cosas importantes Esas palabras Son las palabras Que nunca escucharás Que nunca se mejo iluminas Haciéndolas salir Son todas para ti Son todas para ti Una por una aquí Una por una aquí Que siempre se escuchar Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que sonríamos al viento Soñar Que quiero hablarte Ahora 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 En cambio no No hay tiempo de explicarte ¿A quién te dirías? Mil cosas que contarte Frente a mí Mil cosas que me arrastran Junto a mí Tres pasadas respiro Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy es cambio Muchas gracias Buenas noches Chao